Que me enamoré, me enamoré con los cinco sentíos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnudame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Soy mi vestido como a nadie combino Me enamoré, me enamoré con los cinco sentíos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnudame hasta el corazón Me enamoré con los cinco sentíos Me enamoré con los cinco sentíos